Arranquemos con una nueva incorporación que vino a demostrar por qué Stice ganó su lugar en la FMS de Argentina. El Under Argento tiene nivel de sobra. Y acá está la muestra. Con ustedes... ¡Dooooooon! Yeah, 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 motherfuckers, hay una mano arriba, todas las people de mano en mano, todas, 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 todas. Yeah, wow, cómo estamos, toda esta gente. Fáil es de los rapas siempre. Tres, uno, me trajeron a la FMS pa' que rapee con toda la fluidez, vengo con el marco del MGS que sabe rapeando de más de una vez, toda la gente levanta la mano en los que vinieron por primera vez, y ahora saben que si rapean Fagne van a querer volver. Fena rapea así de rima, la resita, Fena rapea la risita, con el rojo, caberucita, me cago de risa, tiro la risita. Perdí la primera fecha tranquilita, pero tengan cuidado que Argentina siempre tiene a su Arabia Saudita. ¡Una más! Ahora estoy fresh, tiro la rima en la clavo de a tres, hoy ando, soy el mejor, soy el go, fumo uno, me quemo tres, como está la gente que está viendo la FMS otra vez, te rapeando refresh, fumo porro traído de Marrakech, go, dice la gente, sigo, porque soy todo amigo. Yo pensé que era un minuto y son treinta, poco conocido, vos viniste con el puso de goycochea, yo soy como el Diego puteando los italianos defendiendo la bandera. Lindo, aguante argentino, guacho, invítenme a una entraña, amigo, no hay cosa que más me apetezca ahora en verano que una entraña, entrañito, aunque eso proborone, un fernet, un fernet, amigo, mañana voy a escabear con puro fernet, que es el cumpleaños del amigo mío que es organizador. Por eso, yo soy un rango, tengo los haters siempre hablando, nosotros empezamos en la calle, mi hermano, ahora tenemos hasta fandom, nunca fuimos random, ¿cómo dicen todos miñeros dentro del potero? Yo me siento el Diego, hermano, mejor que la sigan chupando, hermano, le sigo metiendo, y mi daddy en el barro están viendo, y tú sabes, estamos calcomiendo, los mejores flow están viendo, hermano, si anda el M.P., saben que hay ganas partido, que tengo fluido de manigo, escucho mi beso, es sexo auditivo, Dame lo mágico, te he esclavo de a dos, como dijo mi negro, ey, maní, ey. Puedo rapear cuatro minutos enteros sin romper todos esos B. Lo rompo después porque saben, hermano, los trato de B. Ando con todo mi negro en el VIP, me enolo un marroquí. ¡Vamos a rapear el M! Tengo mejores poderes en el trending. ¡Muy bien! ¡Vamos a rapear el M! Ando con todo mi negro en HBO, fumo BHO y me como la de Netflix. Fumo y me saco una selfie. ¡No, increíble! Por cierto, brother, mañana sábado de fiesta intentaré hacer la del periodista argentino este que fue a un búnker a Piafpa Lopa y lo acabaron detuviendo a él y no al narcotraficante. Simplemente Argentina. ¡Hay pa' comprar! ¡Hay pa' comprar! ¿A cuánto? ¡1500! ¿Tenés cambio? ¿Tenés cambio? ¿Sí tenés? Listo, listo. ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Eh! 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 ¡Ajá! ¡Se lo damos bien! ¡Tres, dos, dos, uno! Cristal que es real, que es un underground. Ya me llaman para participar. Saben que lo hago, que es un freestyle. Sale impactada como el whiteout. ¡Sí! Papi, lo hago, así es oral. Acá saltamos con toda la gente, acá hasta la platea es popular. ¡Roooooooh! ¿Cómo lo hace anti-wannabe? ¿Cómo lo saca el dibu? Parece que ataca skin. Tío, hasta el dibu rapea, bro. Lo come como rapa. Yo no me tengo que adaptar al formato, mejor que el formato, se me adapta a mí. ¡Sí! ¡Duro! ¡Duro! Somos rapes, no necesitamos salir en la revista. La economía se va, el dólar sube y está a la vista. Ajá. Solo nos queda el amor por el fútbol y el amor por el freestyle. ¡Ah, linda, 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 linda! ¿Con este turbo? ¿Mento turbo? ¿Mento turbo? ¿Yo lo hago así? ¿Este es mi turno? ¿No? Mejor que se cambien todos de rumbo. Bienvenidos a la mejor liga del mundo. Joder, qué minutos de presentación. Muchas gracias, gente. Siguiendo en la mejor liga del mundo y directo desde Miramar… La mejor liga del mundo es la RQ League, tío. ¿Qué dices? Sí, lo del fútbol en Argentina es más importante que la religión. O sea, bueno, la religión de Argentina es el fútbol. Ni el cristianismo, ni el mudismo, ni nada. Dime la paz cuando me pongo a rapear. Toda la gente me dice genial. ¿Cómo mierda hace eso ese tipo? Parece que tiene un daño neuronal. Sí que puede ser verdad. Esto es un viaje astral. Viene esta rima que pega en tu pera y te altera hasta la realidad. La estoy esperando, parece que nunca más viene a bajar. Y viene un ovni y me suele preguntar. ¿Cuánto por qué haces acá? La mejor liga del mundo, eso es cierto. Pero me parece que se quedaron cortos. Esta es la mejor de todo el universo. Lo pongo intenso. Manejo el elemento. Y yo estoy en lo cierto. Cuando rompo el aumento, te lo pongo al respecto. Deberían decirle toditos al fome que este tipo necesita un aumento de sueldo. ¡Frrrrrrrr! Y yo estoy suelto, absuelto, aumento. El underground recto, patiando su recto. Estoy dejando en claro que dejar la cola y dedicarme a mis sueños siquiera correcto. ¡Sí! ¡Duro! Un flowcito. Un showman de locura, amigo. Una de las mejores puestas en escena que van a ver. Así que disfrútenlo. Interpretación fenomenal. ¿Te toca? Viene con un estilo súper fresh a esta liga. ¿Te toca? Con un armamento teatral de lujo. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Verdadero representi de los buenos! ¡Manos arriba! ¡Fuerte ese ruido para... ¡Rabder! ¡Manos arriba! ¡Ah! ¡Es la mejor liga del... ¡Ah! ¡Uuuh! 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 Y mañana lío a bazooka. Por eso pa' mi mamá le pido un grito. Porque después de 20 años hice un niño tan bonito. ¡Uuuh! 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 ¿Qué piensas? Vine acá pa' romper a la empresa. Vienen a ver el desto y el sete que tienen en la cabeza. ¿Quieren ver freestyle o una pelea de vieja? ¡Una más! ¡Vivo freestyle a la puta que lo paga! ¡Uuuh! ¿Qué va? Todo me pasó. Controlo los tiempos y nada me terminó. ¡Tiempo! ¿Golpa? ¡Fuerte ese ruido para acá! ¿Cómo? ¡Que queden las manos en el aire! ¡Deme la energía! ¡Deme energía! ¡Deme energía! ¡Deme energía! ¡Deme energía! No en doble sentido, chato. Un Oji. Vos lo conocés muy bien. Un Oji. Yo lo quiero muchísimo. Y mirá que el campeón es para todos, pero para este competidor sí. ¿Quieres llevar las notas? Y mañana la Liga de Bazooka, ¿no, muchachos? No, mañana no. Pasado mañana. Con nosotros, G-Sony. ¡Yeah! Dios, chica de estadio, ¿eh? ¿Cómo quieren al Sony, bro? ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! Muchas gracias por la presentación, más no fue necesaria Ya sabes muy bien que Sony les da esta urticaria Cuando acaba de llegar la manera sicaria Sony está en la casa, el flow está en el área No pesado, de lo más pesado que encontraste por este lado Soy el orgullo de todos mis pagos Hasta vino gente de Ponte pa' verme, soy todo un mago Vos escuchas el level que tiene Este pibe lo lleva dentro de los genes Es imposible que suenen Llegó uno a un día a ganarles en un juego de nenes Que bien canta mi causa del Kill León Yo soy el tipo que rapea singular Hasta lo sabe el Pachaguán Que cuando yo rapeo grita Oh my God Oh my God Oh my God ¿Quién sigue el flowcito? Amigos, llegó en la temporada anterior Ya sé su nombre, está repicado, está repicante Viene de ganar un título el otro fin de Ahí está Porque tu ascenso fue amañado Ahí está No lo ha gritado nadie, bro No lo ha gritado nadie, madre 3, 2, 1 Es que ahí Ha dado igual Yo siempre lo controlo En la internacional No prometo el trono Pero le juro gente Que voy a dejar todo Uh ¿Quién viene? Chuty? O Chute ¿Cómo era el nombre de ese grupi? No Asesino Maratea Ah no, ese no es que paga deuda No La única que le han gritado es la de Mecha ¿Por qué Mecha Ha dado igual Mi mente sí reina En el arena sur El príncipe de Persia Una de las cosas que ha hecho que la gente se desenamore de Urban Rooster y de FMS Es que han cambiado Grandes leyendas como Woz, Trueno, Jace, Bennett, etcétera, etcétera, etcétera Por los Nystah, Jesús LC, Mous, Satim, etcétera Por gente que no O sea, no te levanta ningún sentimiento Y la gente no conecta Por eso cuando Ah, un ruido para Nystah Tal que ha salido campeón nacional Nadie le ha gritado Pero luego sale el Sony Y todo el mundo grita Esa es la diferencia ¿Sabes? No hace falta presentarme Ya salí campeón de esta región En un año más En tres, dos ¡Dice! ¿Qué cremón cómo está? Me preguntan A pesar de que la cámara me apunta Más impolito que nunca Disfrutando del Bumba Porque pierde aquel que no lo disfruta Nuevo caso a la pregunta Misa Mauricio Rapea se saca una risa Arte como la Mona Lisa ¿A poco se innova? Ni Mauricio cuando innova Es la supernova O la nave que aterriza Aterroriza Solo rapeo Solo lo creo En el tiempo del recreo Como dije antes Ese mes impresionante Creo que nací con el corto Un umbilical Y un parlante Cuando corte en corto No la hago corta El reto no que no sea R.A.P. No me importa ya Hago la de la puerta Veo la puerta Y me voy Pero prometo venir de vuelta ¡Qué ruido! No ha gritado nada tampoco, ¿eh? Marquito No quiero que se controle Chocaron la vista, el Cete Que se caiga la arena sur Al suelo Pero me toca presentar Al bomb Alguien que ya Desde hace un montón de años Es leyenda Cocu El día de hoy Sigue siendo leyenda Cocu ¿Qué esada? Cocu ¿Qué esada? Seguramente sea el freestyler favorito Y máxima influencia De tu freestyler favorito Ya verás como se cae el estadio Ahora que sale el dedo Miren la diferencia De recibimiento Al Cete Zeta O a Anaísta Y miren ahora Cuando entra el dedo Se cae el estadio Argentina Ruido para De toque Ché, ché, ché Esa es la diferencia ¡Woo! ¡Woo, woo, woo! Nos mata la gente A gran Pompeya Perro Y se lo damos Entre E El son Uno Algunos Algunos Están Otros Vienen Y se van Yo extraño Al Stuart Al Nacho A Klan Sí Hoy estamos En Pompeya Un buen plan Le quiero mandar Un saludo A mi amigo El Rufián El Fianru No sé si lo conocen Es que acá El deto Trae acá Al escenario Su acá Y lo hace Como para la bazooka Que sé que hay alguno Que la boquea En realidad Sos un cagón Te la hago Corta, perro Yo vengo Y te la pico Si quiero También de la vida Te lo explico Porque yo ya tengo Treinta y pico Va al lado mío Cerrás el orto Chito Cerrás el pico ¡Woo! Corta la bocha Contra ese gallo Lo miro de frente Con la risa Casi me estallo Lo hago bien Y lo bajo del pony Instagram, Instagram, Instagram Todos sabemos Ganó el Sony Y vos Y vos Dos un puto fracaso Es más Si querés Te lo dejo Como un pelmazo El deto hace rimas Le pega bien al vaso Los guacho Bien careta Derecho Se van al mazo ¿Qué necesario es el deto? ¿Qué necesario es? Que el deto se meta Y se comprometa En el compás Estoy lúcido Lúdico Casi parezco músico Lo hago bien Martito Lo que pasa Es que soy único ¡Muchas gracias a este público! ¡Qué minutazo, bro! ¡Qué gran minuto de toque, eh! Tuvo de todo, eh También También le dejaron Mucho más Muchas más intervenciones, ¿sabes? Tuvo de todo Picanteo Beef Este... Uno que tiene un estilazo propio De todo De todo De todo Así sí Muy sereno al rapear Me gusta ese flow Estando chill Y que te está remilacotando Pero no pierde el ataque No lo saludó a ZTZ, ¿no? Jamás No lo saludó, ¿no? Muchos en frente de él Se asustan bastante No voy a dar nombres Pero Qué bueno que lo tenemos En esta temporada Agiten mucho para Mito Así te saludó What up Un minuto más De improvisación El mito En la mitocondria El mito El mito lo hace De este modo sencillo Las cosas que vienen Que van Que se quedan solas Que tienen su propio talento Tienen su propio idioma ¿Cuáles son las características El rapper de ahora? El flow El punch El elegro Perdón Yo las tengo todas Sí, sí Estoy ahora Explosión lirical A lo mejor Todas las cosas Estaban por cambiar Pero sabemos muy bien Lo que podemos conectar Para ver si toda la gente Está escuchando Como yo vine para explotar Porque si no se va Si no se hace una explosión Y también perdemos el renglón Y sabemos todo lo que yo acá te doy Porque si no Medio que voy Medio que te mando un centro En vivo y en directo Si todas te las conecto Pero aumento Última Así me vuelo Sé que puedo Si preguntan por raperos Nació un 17 de enero Así me vuelo Así me quedo Me escuchan rapeando En el cypher Y dicen Fue a el Diego What up Aquí el mito Rapea de un modo sencillo El mito La mitocondria No te creo Chisquillo Lo hago este modo exquisito No lo hace mal Me llega Polinier Último momento Está habiendo Un envío Internacional De barras Y punchline Super Bueno pues nada Pero vamos Está llegando a nuestro país En un delivery especial Y por eso quiero Que lo recibamos Con muchísimo amor Mucho love Mucho respect Y mucho ruido A Rapea de un nuevo Manos arriba Ya En 3, 2, 1 Ha llegado Rapea de un nuevo El más elegante Haciendo que me digan Todo bruto Pa devolverles diamantes Así que ruido De los que están delante Hagamos la arena sur Una arena de combate Que le pegue Como se debe Estos deles Hasta que esta tarde Me la descremen Me dicen en el meet and greet Argentina te quiere Muchas gracias Por hacerme No seas tóxico Chac Para participar Para dejar el alma En cada puta instrumental Quieren gig Quieren cap Quieren click Quieren clack Y suena pam, pam, pam México está por llegar Dale Una más Una más Aquí no se para También te pongo a saltar Como en la fecha Mandada Lo pongo a brincar Hoy preparen sus dedos Que no dejarán de puntuar Río Sí, con ceros Bueno, seguimos Bueno, bueno, bueno Es el momento de presentar Al líder del grupo B Oh, God Él No tiene puesta en escena Ah, no Tiene la escena puesta Claro Bajo sus pies La puesta en escena Lo tiene a él Agare De las máximas revelaciones Del freestyle De los últimos años De los favoritos De los competidores Más queridos Pero por sobre todo Más acotadores De los mejores Agua unas papitas Que se venga abajo En la arena sur Cuando entre rompiendo la Toma Si no quieren tanto ¿Dónde está la mano arriba? Ah, papita Y se lo damos entre Tres, dos, uno Listos Listos para hacer historia Listos para que la arena De mi playa Tenga mi memoria Listos Listos Para la gloria Para ganarse las piernas Con tal de la victoria Listos Listos Para el arte Para recoger Cada piedra del parque Para hacer que el todo No sea la suma De las partes Listos, Argentina Porque somos arte Y nacimos listos Si se trata de música Nacimos invictos Así es como los argentinos Al mundo vinimos Con arte y con fuego Y así nos morimos Peleando, peleando Por nuestras calles Nuestro rap Por nuestro tango Porque nos dejamos el corazón Por la sonrisa de la luna Y la lágrima De un bandoñido Una más Gracias por permitirme Este compás Porque tengo que ser concreto Y no hay mayor victoria Que el respeto De quien respeto ¡Vamos! ¡Vamos!